Parece que la enfermedad que hoy en día cubre al mundo entero también está afectando a una de las empresas más grandes e importantes de este. Así es, Disney se encuentra frente a un gran problema económico que lo podría llevar a la quiebra. En este video te cuento cómo la pandemia está acabando lentamente con Disney. Como muchos de nosotros sabemos, Disney es una de las empresas con más poder en todo el mundo, ya que a lo largo de sus casi 100 años de existencia está producido cantidades inmensas de dinero. Las cuales han sido invertidas en la compra de otras empresas que hoy en día forman parte de su monopolio, tales como Pixar, Marvel, Lucasfilm o la más reciente de sus adquisiciones, Fox. Pero a pesar de representar gran parte del porcentaje de los medios de entretenimiento, la empresa fundada por los hermanos Disney hoy en día se está enfrentando ante un gran problema económico. Esto debido a que sus principales fuentes de ingresos se encuentran cerradas por la pandemia que hoy azota al mundo entero. Como primer lugar se encuentran sus parques temáticos junto con todas las ramas que conforman a estos, como hoteles, tiendas de mercancía y ventas de entradas. En segundo puesto se encuentran sus cruceros y en tercero, pero no menos importante, el cine. Aunque si pensamos bien las cosas, el cine hace que todo se relacione con las divisiones de Disney, ya que las películas que la compañía produce y estrenan al año funcionan para que se pueda producir mercancía promocional y que en ciertos casos se inauguren nuevos parques temáticos referentes a sus franquicias más importantes. Y debido a la situación actual, como sabemos, todos los espacios comunitarios se encuentran cerrados indefinidamente. Los parques de Disney no están generando dinero y sus películas que estaban planeadas a estrenar en este año se han visto retrasadas en sus fechas de estreno. Y por lo tanto, esta empresa, en lugar de estar generando ingresos como comúnmente lo ha hecho por muchos años, está perdiendo hasta 30 millones de dólares cada día. Esto según las estadísticas realizadas. De hecho, la empresa hace algunos días detuvo todos los pagos de sueldos que realizaba a sus más de 43 mil empleados que posee en todo el mundo. Así como también ordenó que se suspendieran a varios ejecutivos, ya que sus trabajos no son requeridos en este momento. Y es que el único problema no es el hecho de que Disney no esté generando ingresos, sino que también la empresa carga en su espalda con una gran deuda, resultante de la compra hacia la compañía Fox. Ya que la compra aún no se ha liquidado en su totalidad. El único ingreso que la empresa del ratón está recibiendo es la de su plataforma de streaming llamada Disney Plus y la de sus canales de televisión. Y en el caso de su aplicación de streaming, esta no está dejando mucha ganancia que digamos, ya que aunque esta cuente con el gran catálogo de las películas clásicas de Disney, de las de Marvel Studios y las de Star Wars, el público no lo considera como algo llamativo. Ya que como sabemos, esta plataforma solo está disponible en ciertos países, y es contado el contenido nuevo y original que desde hace unos meses agregaron a su catálogo. Y a pesar de que en su momento de salida, Disney Plus fue la gran novedad, hoy en día se volvió obsoleta ante su gran rival que es Netflix. Ya que esta empresa es de las pocas que se encuentran en un gran crecimiento económico. Al punto de hace unos días, Netflix se ha oficialmente confirmado con un valor en sus acciones de 188 mil millones, estando por encima de Disney, la cual se encuentra en poco más de 186 millones de dólares. Y es que siendo sinceros, Netflix durante esta etapa de aislamiento ha jugado bien sus cartas, y ha colocado contenido original bastante bueno que ha hecho que su número de suscriptores aumentara. Pero volviendo con Disney, muchas estadísticas apuntan a que esta empresa podría caer más en su valor, y que otras que se han mantenido al margen aprovechen esta oportunidad para una posible compra. Y según rumores, la más calificada para esto podría ser Apple. Así como lo escuchas, la famosa empresa más importante en vanguardia tecnológica podría adquirir todo Disney. Y esto debido a que con la reciente salida de la plataforma de Apple TV, la empresa buscaría ampliar su catálogo para poder competir de mejor manera contra los demás servicios de streaming que existen. Pero bueno, eso es solo un viejo rumor que viene existiendo desde ya hace tiempo. Aún así, si de aquí a junio o julio logramos salir de esta situación, sería muy poco probable que la gente luego luego vuelva a querer asistir a los parques, o entrar a las salas de cine de un estreno importante como lo es el de Mulan. La única salvación más viable podría ser hasta finales de año, iniciando con el estreno de Black Widow en el mes de noviembre. Pero aún así pienso que no se recaudaría lo mismo que comúnmente una película de Marvel logra recaudar en la taquilla. Ya que analizando la situación, mucha gente seguiría con el miedo de poder contraer el virus en algún lugar público como lo es el cine. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto. ¿Crees que Disney llegue a encontrarse en quiebra dentro de algunos meses? ¿O en todo caso, crees que se logre recuperar en cuanto la pandemia sea controlada? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios y yo con muchísimo gusto la leeré. Recuerda que si este video te ha gustado, puedes dejar tu like, ya que esta es la mejor manera de apoyar mi contenido. También recuerda suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas de más contenido como este. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales, cuyos enlaces encontrarás aquí abajo en la descripción. Yo soy Paco Martínez, gracias por haber visto este video. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete!